No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina Y se quede con el tiempo, buscaré, vivimos de buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida Igual que si fuera un sueño pero que nunca termina Y se pierde con el tiempo Nunca es 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 Y se pierde con el tiempo No estamos locos, sabemos lo que queremos, vive la vida. No estamos locos, ya sabemos lo que queremos, vive la vida. No estamos locos, sabemos lo que queremos, vive la vida. No estamos locos, ya sabemos lo que queremos, vive la vida. No estamos locos, sabemos lo que queremos, vive la vida. No estamos locos, vive la vida.